Con presencia de afrodescendientes y defensoras de los derechos humanos concluyó el primer foro iberoamericano afro mujeres realizado por la gobernación del Valle del Cauca. En el foro iberoamericano las lideresas y representantes de organizaciones ratificaron su compromiso por el liderazgo femenino, la paz y el desarrollo de la región, con presencia de 900 mujeres de 38 países que se unieron en este espacio de forma virtual y presencial. Un balance muy positivo para todos, de verdad que ha sido un tema de mucho nutrirnos de información, de mirar las vivencias desde digamos de todo un continente especialmente, revisar temas por ejemplo en Colombia del Atlántico donde nos ha participado, la dirección de Comunidades Negras del Atlántico, la plataforma Matera 2030 que trae consigo una serie de intervenciones importantes para la construcción de paz, la Fundación Uralde que ha venido desde España en articulación con Argentina a través de Patricia, haciendo un trabajo importante sobre el tema de mujeres para la paz, para el desarrollo integral y la defensa de los derechos humanos. Debemos escuchar a la vicepresidenta de Costa Rica, Nancy Campbell, hablarnos de esa visión integradora como región de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, ha sido muy importante, pero yo creo que en lo territorial hemos avanzado también porque tenemos o hemos tenido la oportunidad de escuchar a Elizabeth, una líder de lo que ha sido el proceso hoy y actualmente sobre el tema social en nuestro departamento, pero especialmente en Cali, lideresa de una de las mesas de concertación donde está representada por jóvenes, una mujer negra que del vallado del distrito aquí de Agua Blanca, en nuestro distrito especial de Cali, trae consigo toda esa visión y le aporta a la construcción. En este espacio, ponentes y participantes se unieron para debatir sobre el empoderamiento de las mujeres afrocolombianas desde diferentes ámbitos. La importancia es la vitrina, la visibilidad que se le da a las mujeres, a las líderes, a las lideresas que venimos trabajando en procesos sociales que tienen que ver con empoderamiento y defensa de los derechos humanos de nuestras mujeres y de todas nuestras familias. Totalmente la importancia de conocer las mujeres que están haciendo procesos iguales o parecidos a nosotros en el mundo entero, en diferentes regiones, hacer contactos, alianzas y hermandad, que es lo más importante. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.